Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirme para no llorar Yo sé que ya no hay baile, pero oye Toda es cuestión de tiempo de ser bien Ya no me quedan ganas de mentirme para no llorar Y de algo por error yo no sé Porque al final del cuento sé muy lento Y yo sin ti soy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y yo llevas este amor Porque eso nunca soy yo Te fuiste con el viento en un momento Y yo llevas este amor Y yo llevas este amor Y yo llevas este amor Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirme para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo de ser bien Ya no me quedan ganas de restar mis cuentas en tu piel Y quererte por un error yo no lo sé Porque al final del cuento sé muy lento Y yo sin ti soy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y yo llevas este amor Porque eres tú Porque eres tú nunca Y yo llevas este amor 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 Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Lo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo de ti 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 ¡Suscríbete al canal!